¿Qué pasa con Planada? ¿Qué pasa con Planada? Es lo que ellos nos muestran y todavía no hemos terminado y ahí están los quienes nos están apoyando. Hay un niño inválido que viene de una vereda y participan muchas veredas del corregimiento de Gaitania, del municipio, de los colegios. Niños que no tienen apoyo de los papás y qué bueno que… o apoyo de los papás sí, porque acá están trabajando con los papitos, de la mano con los papás. Participaron 58 dibujos y seleccionamos 20. Es un muro de 68 metros donde se pintan 20 murales. Se van a premiar 6 y estamos gestionando una silla de ruedas para el niño que les cuento que tiene problemas. ¡Gracias!